Inflación económica, crisis geopolítica y otros términos como inteligencia artificial, automatización, machine learning, blockchain, son varias de las palabras que están afectando y mucho al sector de la ciberseguridad en este 2023. Ahora pondremos un poquito de coto a cada una y para ello, pues como no estamos de la mano de una consultora de Capgemini y estamos hoy con Andrés de Benito que es su director de ciberseguridad en España. Andrés, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por decir eso. Como decía, hay un batiburrillo de ideas, cada una afecta de su manera al mercado de la ciberseguridad, a la industria y genera mucha complejidad. Si quieres empezamos por la primera de ellas, que es por la crisis económica. A pesar de ello ha cambiado la tendencia. Un estudio dice que en España más del 50% de las empresas van a seguir aumentando sus presupuestos en ciberseguridad. Esto, más allá de que nos puedas comentar el dato, quiere decir que ha cambiado la percepción sobre el sector. A ver, ¿cuál es la situación? Pues está claro que a día de hoy el mundo está en ciernes o a las puertas de una nueva crisis, o al menos eso es lo que parecen indicar todas las estadísticas económicas. Pero, ¿cuál es la paradoja? Que resulta que en el mundo de la ciberseguridad parece que no es así, y que se sigue invirtiendo muchísimo dinero y se sigue enfocando, y hay muchísimo crecimiento en él. ¿Cómo puede ser esto? Y la única explicación es que había mucho recorrido que no se había terminado de llevar a cabo, y por lo tanto todavía existe ese enorme decalaje y las empresas tienen que seguir recuperando. Por eso es un sector privilegiado, que dentro de que, pues como digo, hay muchos sectores que empiezan ya a notar cierto parón económico, o que por miedo están empezando a frenar las inversiones, sin embargo en el mundo de la ciberseguridad sí que se nota que todavía hay mucha inversión. Dicho esto, sí que hay ciertos aspectos dentro del entorno de la ciberseguridad que sí que empiezan a notar esa falta de dinero barato. Y ahí me refiero a todo lo que era el ecosistema de startups, que en los últimos años habían crecido, obviamente, al albur del dinero barato, muchísimas nuevas empresas o empresitas intentando buscar lo que era la piedra filosofal dentro de la ciberseguridad, y que no habiendo encontrado nada relevante, ahora esta restricción automática de crédito ha hecho que desaparezcan, y vamos a seguir viendo en los próximos dos años muchas empresas que por problemas de liquidez van a desaparecer o van a ser absorbidas por empresas más grandes. Eso va a ser parte del ciclo normal y natural de lo que es una compañía. Pero a nivel de inversión van a seguir incrementándose las inversiones en ciberseguridad por pura naturaleza. Hay muchas empresas que tienen todavía necesidad de ciberprotegerse, que no lo habían hecho hasta ahora, y por lo tanto el simple hecho de que esos nuevos actores entren en el tablero de juego, obliga a que se aumenten esos presupuestos totales. Esto también tiene que ver con un cambio cultural en la sociedad, sobre todo en la española. Quiero decir, el CISO ya se ha posicionado también como un gran baluarte en el Consejo Directivo, y se ve que la ciberseguridad es un caso de negocio. Se está consiguiendo. Yo no me aventuraría a decir que ya se ha conseguido, que ya se ha dado ese gran salto de madurez, que por ejemplo en países anglosajones, pues sí que ya es una realidad. Pero aquí sí que es verdad que las últimas normativas han venido empujando en esa dirección y están ayudando a que eso sea una realidad. No es así en todas las compañías, depende mucho del sector, depende mucho del tamaño, pero sí que es verdad que cada vez más es una realidad, que el CISO está mucho más reconocido dentro de la organización, no solo desde un punto de vista de que la gente diga que la ciberseguridad es importante, porque de discurso, pues desde hace ya unos años se venía con ello, sino que además aterriza en su lugar dentro de la organización, en las responsabilidades que tiene en a quién reporta. Y eso sí que es cierto. Estamos viviendo de una manera prácticamente diaria, como hay nuevos nombramientos, y esos nuevos nombramientos además están más elevados dentro de las organizaciones. Acabas de comentar también hace un momento la otra pata quizás un poco negativa de la falta de inversión, que muchas startups van a desaparecer o que no han encontrado la piedra filosofal de la ciberseguridad, o van a ser absorbidas. Esto nos debe también a una consolidación del mercado per se. Quiero decir que igual no hay tanto recorrido para tanto jugador de nicho y que sobre todo, también volviendo a hablar del CISO, se está buscando también la consolidación de herramientas y reducir proveedores. Hay dos argumentos muy interesantes. El primero, sin ninguna duda, pero eso pertenece al ciclo natural de cualquier sector, de cualquier organización dentro de un entorno económico, que cuando el dinero es barato, pues hay muchos más aventureros que intentan encontrar, como decíamos, esa piedra filosofal, y en el momento que se produce esa restricción, desaparecen y se produce una consolidación. Es algo normal, natural, ocurre en todos los sectores y además es sano también. Porque no hay que olvidarse que cuando empieza el calor de esas rondas de financiación infinitas que ocurren siempre cuando los tipos de interés están muy reducidos, pues se pierde también un poco el foco y corremos el riesgo de caer en la tontería, en despistarnos de lo que es la ciberseguridad y quedarnos solo en el término anglosajón del hype. ¡Wow! Esto es maravilloso y parece que... Y es necesario que de vez en cuando venga la realidad para decirnos oye, cuidado, hay que ir por aquí y hay que hacer lo que hay que hacer. Y luego, por el otro lado, el tema que comentabas de la consolidación y la consolidación tecnológica, que es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque ciberseguridad hace 20 años eran los firewalls y era la persona de redes que te gestionaba o de comunicaciones que te gestionaba el acceso a firewalls dentro de tu perímetro. A día de hoy es mucho más complejo. Hay muchísimas más herramientas y muchas veces las decisiones empresariales sobre cuál es la mejor solución, empiezan a verse afectadas ya no solo por las características técnicas de la tecnología específica, sino por cómo va a poder integrarse luego dentro de tu entorno de ciberseguridad. Porque al final nos encontramos situaciones con 10, 12 e incluso 16 tecnologías de fabricantes distintos, que eso dificulta mucho luego todos los procesos internos de la compañía. Por lo tanto, sin ninguna duda, esta consolidación también llevará de la mano una consolidación tecnológica que reducirá el número de tecnologías y nos permitirá también a los que luego trabajamos en el día a día el poder tener entornos más simplificados. En ese entorno más simplificado al que se tiende y en vuestra interlocución como consultora con los CISOs, muy brevemente, ¿cuáles son las principales preocupaciones que ellos os manifiestan? ¿Necesito esto, esto y lo otro? ¿Cómo pierdo complejidad en este otro aspecto? ¿Qué identificáis? Mira, a día de hoy, la preocupación más grande de todos los CISOs, claramente, y no es una preocupación directa de la protección de la compañía, sino es una preocupación sobre el talento. Esto se ha repetido muchísimas veces en muchísimos foros, pero no por ser redundante, no deja de ser un problema. Hay que saber gestionar bien el talento, hay que saber cuidarlo, y muchas compañías no han sabido hacerlo. Y el talento, a día de hoy, se encuentra en una posición de privilegio y es capaz de elegir. Y, por lo tanto, ante esa falta de profesionales que puedan cubrir tus necesidades, pues las compañías se encuentran desprotegidas, pero tienen que aprender a hacerlo de la misma forma que ha ocurrido también en otros sectores y en otros aspectos relevantes, en los cuales ha habido escasez de ese talento. ¿Por qué? Porque, además, no nos olvidemos que el trabajo remoto ha permitido que todo ese talento ya no dependa de las empresas locales. Nosotros estamos viendo a muchísimas compañías, al otro lado del charco, que empiezan a pescar en nuestros caladeros. Y es absolutamente lícito y es normal. Y, por lo tanto, eso lo que nos tiene que obligar a nosotros es a saber dar valor para que esta gente prefiera estar con nosotros y no trabajando para una compañía que está ubicada en otro lugar. Esa es la preocupación que te la van a repetir absolutamente todos los que trabajamos en ciberseguridad. Y luego, obviamente, las siguientes preocupaciones van muy relacionadas a la presión que reciben desde sus órganos de dirección. A día de hoy, el mayor problema que está en boca de todos los órganos de dirección es el ransomware. Desde hace ya un par de años, cuando vas prácticamente a cualquier cliente, ya no te preguntan cómo te vas a proteger de ciberseguridad, de aspectos más genéricos, sino que te preguntan específicamente sobre, ante un ataque de ransomware, cómo me protejo, cómo reacciono y cómo me recupero en caso de que tenga ese incidente. Entonces, yo creo que vamos a vivir una revolución alrededor de cómo entendemos la protección frente al ransomware porque se ha llegado a una situación de debilidad tan grande que yo anticipo que en los próximos años, desde los propios fabricantes de sistemas operativos, van a encontrar una solución para que el ransomware, como existe a día de hoy, ya no sea factible. No pueda ocurrir. Y entonces tendrá que cambiar todos los vectores de ataque que a día de hoy se están utilizando serán modificados. Eso es una cosa muy bonita que tenemos en ciberseguridad. Que cuando empezamos a trabajar en esto, hace ya muchos años, la manera en la cual te atacaban y la manera en la cual tú tenías que proteger a las compañías no tiene nada que ver a cómo lo estamos haciendo a día de hoy, pero en el momento que ocurra una de estas novedades tecnológicas, cambiará de nuevo el tablero de juego y obligará a todos los actores a reinventarse, a los malos, sin ninguna duda, para volver a encontrar la manera en la cual vulnerar a las compañías y a los buenos, porque en el momento que cambien los malos y esos vectores de ataque se reinventen, tendremos que aprender a cómo defendernos frente a ello. Por último y muy brevemente, ¿cómo ayuda Capgemini a las empresas en ese escenario en el que realmente falta talento y en el que el escenario de ataque se ha hecho mucho más complejo y sofisticado? ¿Con automatización o de qué manera? Pues te respondo a las dos. Por ir por orden, la primera parte, nosotros como somos una empresa de ciberseguridad, tenemos una gran ventaja frente al cliente final. Es que a nosotros nos escala la petición. Nosotros podemos contratar en volumen, nosotros podemos amasar conocimiento y por lo tanto, al final, el cliente que necesita tener especialistas que sepan de muchas cosas y estén al final aprendiendo de nuevas cosas, le resulta muy complicado de gestionar. Entonces, nosotros, sin embargo, eso lo hacemos de una manera natural porque es nuestro día a día. Y luego, además, tenemos la capacidad de ofrecerle a los chavales proyectos muy interesantes prácticamente de manera continua. Cuando estás en un cliente, en un momento determinado, puedes estar haciendo una cosa muy interesante, pero eso en tu día a día, a lo largo de muchos años, es complicado. Sin embargo, en nuestro caso, todo lo que estamos haciendo prácticamente tiene ese punto de interés. Y eso es algo que nos ayuda a convencer a la gente y estamos teniendo mucho éxito, incluso recuperando gente que se había ido, perfiles que habían terminado ya y estaban trabajando en cliente final y que por falta de motivación han vuelto a la consultoría para tener acceso a asignaciones un poco más interesantes. Y luego, por el otro lado, desde un punto de vista tecnológico, cómo les podemos nosotros ayudar a entender cómo tienen que afrontar, lo primero y lo que yo digo siempre, con la serenidad y con la experiencia. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un análisis frío de lo que necesita la empresa sin necesidad de echarte rápido al monte y ponerte a gastar dinero. ¿Por qué? Porque ciberseguridad, no nos olvidemos, es un coste que es muy difícil de justificar su retorno. Porque solo te das cuenta de que has gastado poco en ciberseguridad cuando te pegan un palo y por lo tanto ya es demasiado tarde. Y nosotros, en base a nuestra experiencia y a lo que vemos de cómo se está invirtiendo y cómo se está actuando en las distintas empresas de los distintos sectores, tenemos capacidad para dar ese asesoramiento a las compañías de qué es lo que deberían estar haciendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante. Muy interesante. Gracias.